Señores periodistas, bienvenidos a este mi entrañable barrio de San José. Los he convocado aquí porque quiero anunciarles una bella noticia, pero antes quiero dirigirme a todos los peruanos. A ti, hombre trabajador, que luchas día a día por sacar adelante y sostener a tu familia. A usted, ama de casa, señora del hogar, que lucha por manejar el timón de ese mismo hogar y lograr una armonía óptima familiar. A ustedes me dirijo porque yo soy igual. Yo también tengo los mismos problemas. Conozco de cerca las necesidades y los anhelos de todos los peruanos. Ustedes me conocen. A mí me gusta rodearme de pueblo, convivir con él. Mi familia y yo jamás hemos puesto límites a ninguna clase social, por más baja y desagradable que sea. Nosotros no nos aislamos, al contrario, los hacemos parte de nosotros. Por eso, mi hija querida a la que ustedes ya conocen y yo, queremos presentarles a Oliverio Maita. ¡Buenas! Para servirles. ¿Escucharon? Para servirles. Esas son las personas que consideramos valiosas, a las que mi familia y yo queremos tener cerca, cerca a nosotros. Sí, bueno, yo acá tengo mi bodegueta. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Oliverio Maita representa a nuestro país. Un hombre trabajador golpeado por la vida que saca adelante su negocio. ¡Este sí es el negocio! ¡Queda allá, justamente! Oliverio Maita es ahora parte de nuestra familia. Forma parte de ella. ¡Papadre, no, no, no ibas a anunciar! ¡No me interrumpas, Oliverio! Sí, sí, voy a anunciarles, pero déjame culminar con mi preámbulo. Pues se están quedando dormidos estos, mira. Ya, está bien, voy a darle, ya, 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 voy a darles la noticia. Voy a darles la noticia, disculpáis. Se volaron, se volaron. Un espasmo. Tranquilos, tranquilos. Muy bien, quiero anunciarles el matrimonio de mi princesita Lucrecia con Oliverio Maita. Pero sí, está ahí atrás la bodega, contamos con una amplia trastienda también. ¡Matrimonio es de hecho! ¡Shh! Sonríe, yerno verracular. Estamos muy enamorados y formaremos un hermoso hogar. ¡Viva el amor multicultural! ¡Viva! ¡Me queda un rateto! ¡Qué amor, ni qué amor, ni qué ocho cuartos! ¡Yo no creo en esas cosas, tonterías! ¡Yo no creo en el amor! Señores periodistas, no le hagan caso a Oliverio, es así, ocurrente, un chistosito. ¡Sí, vamos, my Indian boyfriend! ¡Diles que es una broma! ¡Un rateto, no es ninguna broma! ¡Yo no creo en esas cosas! ¿Qué cosa? ¡Yo no me voy a casar! ¡No voy a negar! ¡No voy a negar! ¡Que lo he intentado, ah! ¡Lo he intentado! ¡Pero una cosa! ¡Es estar dándose ahí besitos! ¡Apachurradas! ¡Pero de ahí de casarse! ¡Tá que never, pe! ¿Entonces estás diciendo que rechazas a la hija de Luis Felipe Sandoval como prometida? ¡Es que no creo en el amor, pe, pepeto! ¡Yo no creo en esas cosas! ¡Como te digo! ¡Si lo hemos intentado, sí o no sé! ¡No voy a pasar por lo mismo! ¡Es más, ha crecido mismo en este lugar! ¡Ya me han dejado plantado en el altar, pe! ¡Y no paso por lo mismo, pe! ¡No paso! ¡No vuelvo a pasarme! ¡Ay, my Indian boyfriend! ¡Tú no me vas a dejar, no es verdad! ¿Ah? ¡No me caso y no me caso! ¡Ay, escucha, pe! ¡No me caso, pe! ¡Oh, my God! ¡Tari! ¡Nunca me habían rechazado de esta manera! ¡Y menos un...! ¡Un hombre tan bueno! ¡Lo siento tanto! ¡Mi amor tiene que ser fuerte! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Todo el país va a ver esto! ¡No puedo tolerarlo! ¡Permiso! ¡Atención aquí! ¡Señores de la prensa! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Estas cosas pasan! ¡Al parecer nuestro queridísimo amigo bodeguero altoandino ha tomado una decisión y está en todo su derecho! ¡Ha rechazado a mi desdichada hija! ¡Bueno! ¡Así es la vida! ¡Pero lo único que quiero que quede claro! ¡Es que mi familia y yo no discriminamos! ¡Sino todo lo contrario! ¡Es más! ¡A pesar de todo! ¡De haber rechazado a mi pobre hija! ¡Venga acá! ¡Oliver sigue siendo parte de mi familia! ¡Qué bueno! ¡Y ya saben! ¡En las próximas elecciones marquen el pedo! ¡Gracias Padrino! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Ahí está la bodegueta! ¡Ahí está la bodegueta! ¡Si desean pasar! ¡Tenemos las ofertas! ¡Pueden tomar fotos! ¡Es un lugar muy bonito! ¡Pentolesco! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que no se vayan! ¡Para que no se vayan! ¡Para que no se vayan! ¡Son racistas! ¡Ah!